Música Enfloración cromática como vicio, fantástica Anímate a un liso, no bajo el poder sinfónico Enfloración cromática como vicio, fantástica Existe en lo pictórico un cuadro más poético Que abra un sueño célico, que encierre mejor mi vida La perfección y práctica, el niño mente estético La adoración histórica y la abolición anímica Música A veces tengo un vórtice de emocional patético Que como estoy chorrítmica en una acción de hípica Traduce su alma típica, requiere un ser sintético Tal vez este es un cátedra, selvática y esotérica O los valores de psicóloga y verífica En el patrón ya hay ligera y verbo latimérica A veces tengo un vórtice de emocional patético Que como estoy chorrítmica en una acción de hípica Traduce su alma típica, requiere un ser sintético Tal vez este es un cátedra, selvática y esotérica Maluvala texicole, psicóloga y verífica En la papel ya ligera, liberulá Y verífica A veces tengo un vórtice de emocional patético A veces tengo un vórtice de emocional patético Gracias por ver el video